Nacimos desafiando el sistema, nacimos desafiando lo negado, el derecho que tenemos a conocer la verdad y la obtención de justicia, que sigue siendo un gran desafío en este país. Siempre nos negaban que en el tema de los desaparecidos no se podía hacer nada porque el código penal procesal no contemplaba la figura de la desaparición forzada, que mientras el cuerpo no apareciera no se podía hacer ningún requerimiento. Música Nuestro objetivo central de la organización es ver a un Honduras libre de impunidad. Difícil tarea. Música 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 A veces no se logra entender cuánto tiempo tarda un caso ante el sistema interamericano, de hecho. Nosotros, los casos que tenemos a veces son de 10, 11 años después, es que tiene el bruto y hay que mantener estos casos. Música Música Los procesos de memoria histórica son vitales porque es la única forma que podemos demostrar con la edificación en algunos lugares que aquí hay exigencia, que hay memoria y que hay historia sobre el tema de las violaciones de derechos humanos. Música 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 Música